Hola compañeros, hoy les voy a enseñar como reparar los datos móviles de nuestro celular marca LG, modelo K20 Plus. Desde la compañía MetroPC es americano este teléfono. Ya en este caso ya está liberado. Este móvil ya está liberado, pero los datos móviles no me los enciende. Si yo aquí me voy a activar los datos móviles no me aparece aquí la conexión de datos en la parte de arriba. No me aparecen las flechitas como indicadores que ya están en tráfico los datos móviles. Entonces para solucionar este problema vamos a entrar aquí ajustes. Nos vamos a ir a más. Nos vamos a redes móviles. Nos vamos a nombres de puntos de acceso. Nos desplazamos a los tres puntitos. Te ponemos nuevo APN. Como en mi caso yo traigo telefonea de Telcel, entonces vamos a elegir el nombre. Le vamos a poner Telcel. Y le ponemos ok. De seguida APN. Vamos a poner internet. . Itelcel. Itelcel.com. Y ponemos ok. Nombre de usuario. Web. GPRS. Y ok. Y en contraseña le vamos a poner web. GPRS. 2003. Y ok. Tipo de autentificación le vamos a poner default. Ok. Listo. Ahora nos vamos aquí a los tres puntitos. Y le ponemos guardar. Y seleccionamos el APN configurado. Ahora nos regresamos hacia atrás. Y como ven aquí ya está apareciendo el indicador del tráfico de datos. Eso sería todo amigos. Y ayúdenme con un like o suscribanse a mi canal para que sigan aprendiendo sobre este y muchos tutoriales que voy a estar manejando en un futuro. Saludos a toda la comunidad youtubera.